El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, y el rector de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías, Sergio Becerra, firmaron un convenio marco de colaboración mutua entre esta casa de estudios y la principal comuna de la zona poniente de Santiago. Que las universidades tengan una vinculación con el medio es fundamental, porque aquí está la generación de conocimiento, la formación de profesionales. Nosotros sin duda que tenemos muchos problemas en la comuna que no necesariamente se resuelven en la instancia municipal. Hay muchos de ellos que requieren también soluciones innovativas, requieren conocimiento, investigación. Para nosotros es muy importante poder trabajar con la municipalidad de Maipú, con los habitantes de Maipú, con las organizaciones sociales, las organizaciones privadas, públicas. Además, el edil señaló que hay un mundo de cosas por hacer en conjunto, y sin duda que el trabajo con la Universidad Iberoamericana puede abrir una puerta interesante para ir abordando estos problemas y encontrar soluciones para la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!